Arutam 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 es una sagrada perfección que siempre ha sido que siempre será su alma su rostro es un cristal el color del cielo el color de la brisa, el color del agua el color el sentimiento de nuestros abuelos de nuestros ancestros que hoy viven el matrimonio con él haciéndonos fuertes a nosotros brotando desde el centro de nuestro cuerpo su caricia hormiga en nuestra piel la deliciosa ese cristal ese equilibrio perfecto auto creado se embebe de su propia gracia para sostenerse y no percibe nunca ningún cambio y no percibe solo es eternamente feliz eternamente completo si lo miráramos con atención con una lupa imaginaria veríamos cada parte de este mundo por ejemplo de este lugar donde estamos ahora eso eso es la riqueza natural de cada ser humano y de cada criatura que nació en esta tierra el hombre que se equilibra en la ruta llena su presente de riqueza llena su presente de gracia y gloria y estar solo al igual que los animales se comparten una bendición y todos esos animales en la gran orquesta mística de la naturaleza emocionados por ese calambre sagrado cuando por esa cosquilla se derriten y susurran como la hoja del tabaco madura en el agua funde su secreto su espíritu el yamanismo así como ruta no llora en los colores en los cantos entre plumas en las brisas en los cielos en las cascadas en los ríos el yamanismo el hombre nuestros abuelos vivieron en la selva escucharon ese deleite lo sintieron lo siguieron y ellos también lloraron esos tantos e hicieron una música una música que era indiferenciada de la naturaleza no sabía muy bien si escuchaba a un mono si escuchaba a un pájaro si escuchaba a una buena hambrienta o resuclar a un tigre el ser humano lleno de la dicha de ese sentir tomando un latén tenía la oportunidad de fundirse sin discusión y con un buen entrenamiento en ese origen en esa fuente que hace la luta llorar en la vida en las piedras en las plumas en las laburas que se han quedado y en las ruedas en las ruedas vamos a invitar un poquito de la naturaleza primero es un poco fácil tengo un millón de maestros por ahí haciendo porque en los momentos tendría que que hacer como ellos un poco de viento luz brillo entonces se saca con la música alejía alejía la cosquillita que orgullé y nos retivia y me encantan los pájaros bueno, vamos a ver nada que sale es un poco difícil decir que voy a hacer ahora solo la naturaleza porque un poco es como todos juntos pero bueno, vamos a ver y nos vemos 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 ya sabía, ¿verdad? ya sabía, una intención ahora vamos a... de ese oceano Vamos a que el hombre transmite un poco lo que ha vivido, lo que ha sentido en los días que ha estado sobre esta tierra y lo ha deseado. Amén. 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 Un camino sentido, un hombre tendido, así como, colombando todos los sentimientos a lo largo de los años de su vida, que es una melodía, es algo que nos tiene que contar, era una intención. Ahora vamos a liberarlo. Entonces, retoma la melodía, y lo liberamos. Volvemos al océano del sentir libre, el momento en el amanecer, la explosión que nos abriga y que nos arrocucula día a día en los videos de nuestra conciencia. Música 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 Música